El reconocimiento a los mentores promedios. Esta es la Pérez Quiroz y Silvia Gabriela con un promedio general de 2.1. También en tercer lugar, noyó a la guiñaza de Liceo con un promedio de 8.1. En segundo lugar, Rodríguez de Silvia Gabriela con un promedio general de 2.4. Y en primer lugar, Pedro Fernández de Silvia Gabriela con un promedio general de 2.1. Gracias. 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 Gracias.